Esta imponente imagen de Tena daría inicio a nuestra aventura. Partimos hacia Puerto Misaguayí y en el Parque de los Monos, la figura de este inquieto habitante nos daba la bienvenida. El Parque de los Monos Misaguayí es un lugar natural, hermoso, en el cual puede recorrer toda la ribera del río Napo y disfrutar también de la naturaleza, el paisaje, los animales, como el caso de los monos, que están acá y son atractivos para la gente. También puede utilizar, como pueden ver, los botes que hacen un recorrido de entre una hora y dos horas por algunas comunidades de la región que dan a conocer todo lo que se refiere a su gastronomía y disfrutar del turismo comunitario, que es lo que más atrae y llama la atención, tanto a nacionales como a extranjeros. Partiendo de Misaguayí, en un recorrido en canoa, podemos visitar varias comunidades que ofrecen alternativas turísticas a sus visitantes. Un paseo fluvial con un paisaje selvático tan grande como la región. El recorrido se demora una hora entre ir, visitar y regresar. ¿Qué puede hacer el turista en la comunidad? En las comunidades van a visitar lo que hacen la chicha, la danza, el chamán. Quieren ver lo que son los animales, van a ver el caimán, la serpiente, van a ver la tortuga, van a ver el tucán, la casa del árbol. También hay los monos, el chorongo, todo eso. Las postales que ofrece este rincón oriental no solo conquistan las miradas, sino que también adordan nuestro recorrido por las húmedas comunidades agradecidas con las bondades del clima. A las personas que son amantes de la buena aventura, a las que quieran conocer la naturaleza en su pleno esplendor, hacemos una caminata más o menos aproximadamente de unos 45 minutos. Recorriendo lo que es la selva secundaria, la selva primaria, hasta llegar a este hermoso lugar. Como ustedes ven, esta es la laguna, que mide a lo mejor unos 25 de diámetro, profundidad 8 metros. La cueva, entramos y llegamos a lo que yo llamo el corazón de la cascada del Gran Cañón. Está la cascada mucho más grande, y se abre paso por un lado y por otro lado a formar la laguna. Después de una cristalina visita, era el momento de recargar energías, con un plato típico, el maito de tilapia. El paseo, en su recta final, nos pondría frente a frente con algunos residentes alados. Coloridos, impresionantes. Bueno, aquí se encuentra el oso hormiguero, también conocido como el oso melero u oso hormiguero amazónico. Este es un macho, y los machos se los encuentra solos, es un animal solitario, que se los puede encontrar en numerosos hábitats. Comparten su alegría con la cámara, también su simpatía y agilidad. Bien, el arca es primeramente un lugar destinado a la conservación de especies de fauna silvestre, pero trabajamos con especies rescatadas por parte de la policía y del Ministerio del Ambiente. Dentro de un área de semi-cautiverio, ¿por qué? Porque son especies que ya no pueden ser reproducidas a su hábitat natural. Aquellas personas que se dan un paseo a conocer la naturaleza dentro de la Amazonía ecuatoriana, visitan el arca, son aquellas que fomentan la conservación. Creo que es un lugar muy, muy bueno como para venir a conocer, a disfrutar en familia, y ver la diversidad, las plantas, todo está muy bonito. ¡A ver la diversidad! ¡Gracias! ¡Gracias!